Uno de los temas a los que se refirió la Presidenta de la Nación fue precisamente al poder que tienen los grupos, los grandes grupos económicos y aquellos sectores de la sociedad menos contenidos, menos protegidos. Entre otros temas abordó eso, lo hizo en el Teatro Nacional Cervantes, allí se realizó el cierre de las jornadas Justicia en el Bicentenario. Estamos hablando del Poder Judicial que es uno de los tres poderes del Estado. Un poder que debe ser independiente del gobierno pero nunca de los intereses del Estado. Porque el Estado somos absolutamente todos los que vivimos en la República Argentina. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de administrar y gestionar en el marco de las facultades que le asigna la Constitución. Pero el Poder Judicial es una de las patas del Estado y por lo tanto sus decisiones, su política judicial, tiene que ser siempre apuntando a la preservación del Estado y a la estabilidad y sustentabilidad institucional de ese Estado. Por eso digo que cuando hablamos de independencia del poder político, debe ser de todos los políticos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. No puede haber una justicia oficialista, pero tampoco debe haber una justicia opositora. Debe haber justicia sin aditamentos. La política, cuando se somete al voto de las urnas, tiene una legitimidad de la que carecen los poderes concentrados de la economía que normalmente se heredan o se transfieren a través de acciones nominativas o no en la República Argentina. Nadie vota a los dueños del poder económico, pero ellos sí toman decisiones todos los días sobre nuestras vidas concretas, sobre las cuestiones cotidianas de la gente. Por eso digo que el poder judicial debe tener frente al poder económico una independencia aún más transparente si se quiere que frente al poder político, porque la justicia tiene el gran rol de equilibrar y reparar. Pero fundamentalmente equilibrar en la sociedad el inmenso poder el inmenso poder de las concentraciones y corporaciones económicas frente al resto de la sociedad.